Quiero decir, estas son las palabras. Voy a estar enfocándome, hermanos, en el verso 29 del capítulo 29 de esta parasha de Devarim. Como ustedes saben, este es un recuerdo que Moisés le está dando al pueblo de obedecer la ley, de cumplir con los mandamientos, de no desviarse, adorar falsos dioses, de no desviarse del propósito por el cual Dios los escogió, que serían personas que representarían a Dios a través de las naciones. Y vamos a estar viendo eso hoy día, hermanos, porque quiero que ustedes entiendan, hermanos, que cuando Dios habla de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Él, no es que todos nos parecemos a Dios físicamente, sino que es el carácter que Él depositó en nosotros de Él. Y por eso esa palabra es Shem. Shem quiere decir que cuando Él sopló en Adán, Él sopló su carácter en Él para que tú y yo pudiéramos representarlo adecuadamente en la tierra. Entonces, cuando nosotros violamos, cuando nosotros no entendemos cómo funcionar, porque esa es la palabra clave, cómo funcionar en su carácter, distorsionamos o falsamente representamos su carácter o quién es Él. Entonces, voy a explicar eso en detalle, porque algunas veces en las religiones se van mucho por la apariencia física, que vístete así, ponte así, y sabemos que hay un recato, ¿verdad?, para las mujeres y todo, ¿verdad? Pero algunas veces, si, por ejemplo, en algunas religiones, si no te cubre hasta la cabeza y nada más se te ven los ojos, entonces estás bien, ¿verdad?, porque estás, ¿qué?, dando una apariencia de una santidad falsa, de un carácter falso de Dios, porque, este, en específicamente en esa religión, ¿verdad?, si tú no crees como ellos, pues te matan, ¿verdad?, entonces es una falsa apariencia de Dios, ¿verdad? Y, bueno, hablando en nuestra cultura del oeste, algunas veces nosotros también queremos aparentar algo que no somos, porque no estamos manifestando el carácter de Dios. Entonces, yo quiero hablar de eso hoy, porque eso es un problema que existe en las religiones y existe algunas veces en los círculos de creyentes que dicen que están siguiendo la Torah. Entonces, vamos a estar enfocándonos en, 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 ya vamos a leerlo para que usted tenga una idea en Debarim 29.29. Vamos a estar primero leyendo los primeros versículos del capítulo 29.10, que es donde comienza esta porción, pero en el 29.29, vea lo que dice ahí. Dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hoy voy a entrar en algo muy interesante, creo que, este, les va a administrar, y es, este, la cuestión de representar a Dios funcionando en el propósito de Él para nosotros, con los pensamientos de Él en nosotros y con, al fin, llegar a la meta de Él para nosotros, ¿verdad? Voy a definir lo que son esas palabras para que ustedes puedan verlo en el contexto de esta parasha y también voy a estar ayudándolos a que ustedes entiendan, y yo y todos, que somos representantes de Dios y nosotros somos los que expresamos su imagen. Somos nosotros los que expresamos su imagen. Y, este, parte de esa imagen es funcionar en el propósito de Dios, con los pensamientos de Dios y con la meta de Dios en nosotros y, todo lleva al carácter de Él que es el que tenemos que mostrar al mundo. Eventualmente, hermanos, cuando ustedes entiendan esta palabra, hoy van a ver la importancia de entender quién eres tú como representante de Él. Yeshua es el mejor ejemplo, ¿verdad? Y voy a explicarle algunas de las funciones o el carácter de Yeshua, mejor dicho. Vamos a describir el carácter de Yeshua para que sea un buen ejemplo para nosotros. Porque, entendiendo eso, hermanos, es fácil entonces nosotros operar en la ley de Dios, en la instrucción de Dios. El deseo por Dios, hermanos, tiene que ser sobre todo otro deseo. El deseo por Dios tiene que ser mayor que el deseo de comer. El deseo por Dios tiene que ser mayor que el deseo de, 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 este, participar en algo, ¿verdad? No estoy en contra de que participen en cosas comunitarias, pero lo que quiero decir es que el deseo por Dios te lleva a tener el deseo de obedecerle y de representarlo adecuadamente, ¿sí? Entonces, cuando ese es tu primordial deseo en tu vida, de conocer a Dios, entender a Dios, de vivir para Dios, es mucho más fácil entender cómo operar en su voluntad. Cuando desarrolle esto un poco más con ustedes, van a ver que las personas que Dios usó tremendamente en el mundo fueron gente que su pasión era agradar a Dios. Esa era su pasión. Si lo miras en Daniel, lo miras en Abraham, lo miras en Isaac, lo miras en Jacob, tuvieron fallas, ¿verdad que sí? No eran perfectos. Pero tú sabes qué? Al fin la meta es qué? Moldear tu carácter al de él. A pesar de tus fracasos, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus tristezas, a pesar de la gente que te ha traicionado, a pesar de todo eso, también vas a recordar todas las otras cosas que te voy a distorar, que han pasado en tu vida, que te han ayudado, que te han dado enriqueza, han enriquecido tu vida. Pero hermanos, en medio de todo eso, Dios usó a un hombre como Moisés, que mató a alguien. Alguien no ha matado aquí a nadie, ¿verdad? Entonces, Moisés mató a un egipcio. Y fíjate cómo operó con Moisés. Lo manda al desierto 40 años, porque huye. Moisés huye al desierto. Lo tiene en el desierto 40 años, preparándolo, cómo va a lidiar al llamado que le va a hacer. Ok, estás 40 años en el desierto, estás aprendiendo cómo es el desierto, cómo vive en el desierto. Ahora te voy a mandar a Egipto, para que liberes a mi pueblo, que lo voy a pasar por el desierto. Porque ya tú estás preparado para lidiar con un pueblo en el desierto, porque te he tenido 40 años en el desierto. Sin embargo, huyó porque mató a alguien. Pero lo usó para liberar a Israel. Y pasar el pueblo por el desierto, porque sabía cómo vivir en el desierto. Entonces, cuando tenemos los desiertos en nuestra vida, no huyas del desierto. Aprende a vivir en el desierto, para que Dios pueda usarte más tarde cuando necesites aplicar lo que aprendiste en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Se estoy dando una probadita de lo que voy a hablar. ¿Está bien? Vamos a estar puestos de pie para cantar el Shema y darle gracias a Dios por esta semana que pasó o está pasando. Y bueno, una manera también de reconocer que el único y verdadero Dios es el Dios de Israel. Ok. Recuerden que vamos a estar hablando de Nitzavim. Está basado en Deuteronomio de Barim 29.10 al 30.21. Esa es la porción de esta semana. Y las palabras, esta porción está basada en Deuteronomio 29.10. Y estas son las palabras que Moisés habló al pueblo. Vamos a leerlo juntos, empezando ahí a Debarim 29.10. Como siempre, la palabra es una hermosa instrucción de Dios, de amor, de misericordia, de cariño, y de un deseo de siempre tener comunión con nosotros. Así es nuestro Padre. 29.10 dice así, Vosotros, todas estas, estáis hoy en presencia de Yahweh, vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros, que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en tu juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmar hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros, así que ahí nos incluyó a nosotros. Entonces, la palabra de hoy, hermano, está basada en esta porción, específicamente el verso clave va a ser capítulo 29, verso 29 de Barim. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la imagen de Yahweh en nosotros, entendiendo la palabra imagen en el hebreo que quiere decir y una vez que entendamos esto vamos a tener una base más clara sobre lo que es la función del carácter de Dios en ti. No es que sea religioso, porque eso es apariencia. Religioso es alguien que aparente una, como se dice, que representa una religión. Cuando tú eres religioso, tú aparentas representar una religión, pero cuando tú estás funcionando en el carácter de Dios, tú estás representando a Dios. Y cuando tú entiendes esa responsabilidad sobre ti, por amor a Él y por deseo de agradarle, entonces ya tu manera de pensar es diferente y tu manera de funcionar es diferente y tu manera de demostrar quién eres tú es diferente. Tu manera de hablar es diferente. Tu manera de decidir es diferente. Y ya tú no estás tomando Shabbat ligeramente, no estás siguiendo, haciendo cosas que falsamente, que no correctamente describen el carácter de Dios. No estás haciéndose excusas de por qué no hago Shabbat. No estás hablando cosas de que no puedes porque hay X razón. Yo sé que hay gente que tiene que trabajar porque tiene que trabajar en Shabbat, no hay otra manera, pero hay gente que controla eso, puede controlar el no trabajar en Shabbat. La gente que toman ligeramente, por ejemplo, yo no sé, cuántos de ustedes han ido a una fiesta que los han invitado así, que dicen, ven a una boda aquí de mi primo que está en Monterrey o no sé dónde esté, pero va a ser una boda elegante, que no puedes venir así tiradón con la camisa por fuera y los blue jeans, ¿verdad? y bueno, blue jeans, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, yo me fijo que alguna gente en la fiesta de semana viene con así la camisa tirada por acá, este, así todos, todos así como que ni plancharon la camisa, este, y es una fiesta que el eterno hermano nos está invitando a participar con él, no es para que venga todo tirado, no es para que venga así como que y ya vienen ya a la hora que ya empezó la reunión, a la hora que empezó la fiesta ya llegan, ahí corriendo con la comida, no hermano, es una cosa que tú lo planeaste, planeaste cómo te vas a vestir, yo en esta mañana planché mi camisa, no porque no diga que Leti no me planche, ¿verdad? Pero yo, yo me plancho mi ropa para ponerla así, no es porque no quiero que ella me lo planche, ella tiene otras cosas que puede hacer, ¿verdad? No tenemos que tener tan estereotipo esto de que la mujer es la que plancha se lava y ya está en chancletas todo el día, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es eso, ¿verdad? Que yo me preparé para venir bien, o sea, no me vine a la ligera así como que, ay, agarra ahí lo que esté, no, pues ni modo, si no, ay, se acabó si vamos a hacer Shabbat, qué onda, ¿no? O sea, esto es una cita con Dios, la cita que vamos a tener mañana es una cita con Dios de celebración, quiere decir que tú debes de venir bien vestido, no con camisas arrugadas, blue jeans, que los sacaste de la secadora y te lo pusiste rápido, a la hora que empezó ya la reunión estás viniendo con tu pollo, o sea, come on, estamos, ¿qué? celebrando algo que el Señor nos está citando a celebrar con él, a festejar con él porque es una invitación que te está haciendo, ¿ok? No es nada más a una boda, no es nada más a que el político que fuiste esa vez la campaña de él o qué sé yo, hermano, estás viendo al rey del universo que hizo una cita contigo, ¿estamos claros, hermano? Tenemos que venir bien, bien vestidos, porque estamos celebrando una fiesta con nuestro Dios, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, y si no estás de acuerdo, al final oro por ti, para que Dios te ayude a entender lo que quiero decir. Ok, vamos a tener a Leti con una porción de esta palabra hoy. El Salmo 18 en sus Biblias o también en la lectura, pero este, hoy, la porción de hoy, ¿la saben? ¿Cuál es? ¿Cómo se pronuncia? Nitzabim, ¿ok? Nitzabim. Esa es la porción que tenemos hoy de la parasha. ¿Alguien sabe qué quiere decir Nitzabim? ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿No? Se los voy a dejar de tarea. Ahorita les digo. La razón la razón que vamos en cada porción tiene un nombre, tiene una razón, queridos, ¿ok? Este, pero en esta parasha habla algo muy, muy bello. Uno de los, de los versículos que yo leí ahí, este, está en, déjenme encontrar, Deuteronomio 30, está ahí, una de las lecturas, versículo 11 al 14, dice, ahora lo que les estoy ordenando hoy no es difícil para vosotros ni alejado de vuestro alcance. No está en el cielo, de modo que no tendrán que preguntar ¿quién ascenderá al cielo para obtenerlo y proclamarlo a nosotros para que lo podamos obedecer? Tampoco está más allá del mar, por lo que no tendrá que preguntar ¿quién cruzará el mar para obtenerlo y hacérnoslo oír para que lo obedezcamos o lo obedezcamos? No, la palabra está muy cerca de vosotros, está en vuestra boca y en vuestro corazón para que lo puedan obedecer. Entonces, en esta, yo ayer leía la historia de un dirigente rabino que dice que en la época de las protestas estudiantiles, algunos de aquí son de esa época del 60, 70, por ahí, algunos, no todos, ¿verdad? Algunos son más jovencitos, más millennials de acá, ¿verdad? Pero en aquella época fue la época de muchas protestas estudiantiles en las universidades alrededor del mundo, había muchas drogas psicodélicas, muchas, estaba en aquel tiempo los Beatles o los Beatles, ese tipo de música, algunos, había mucha música de protesta, había muchas meditaciones con el Maharishi, Mahadev Yogi, el otro que, el Lama, ¿cómo se llama? El Dalí Lama, ese hombre, este, había mucha, mucha, mucha gente que trataba de buscar una espiritualidad que estaban hartos de lo que estaba pasando, de las guerras de Vietnam, estaba la gente muy molesta en el mundo, entonces, este hombre hablaba una historia que decía, esto sucedió, que esta hermana o esta mujer judía norteamericana, de más de 60 años, viajó medio mundo para llegar al norte de la India, para ir a ver a un gurú muy famoso que estaba ahí y se estaban acercando una multitud enorme de personas haciendo fila para ver al gurú, ¿saben cuáles son los gurú, verdad? y están esperando que cada uno esperaba que se le diera una palabra, ¿verdad? y tenía una cantidad y ella llegó y estaba tanta gente ahí que ella tuvo que forzar el paso para entrar hasta donde estaba el santo gurú, le llamaban ya está santo gurú y ahí sentado entre las cobijas y una sábana acá arriba también, ¿verdad? y ahí sentado y se llegó y les decía, con permiso, con permiso, yo tengo que ver, tengo una urgencia de ver al gurú, por favor, déjenme pasar, déjenme pasar y pum, hasta que llegó y pasó y se le, se llegó ahí enfrente y se puso las manos en la cintura y le dijo, basta Bob, te vienes a casa con mamá, déjate de estas payasadas, lo agarró de la mano y lo regresó con él a Estados Unidos, esa historia esa historia dio vuelta al mundo porque hay tanto loco o tonto que le gusta ir a ver a otro más, un poquito menos tonto que él, ¿verdad? y ahí le dejaban sus ofrenditas, este hombre no sabía nada ni de la religión que les estaba hablando, nada más les hablaba una palabra bonita, les decía, tú vas a ser muy bien todo el año, te va a ir mejor, vas a encontrar a tu esposa, cosas de esas y la mamá dijo, basta, se acabó, te vienes conmigo a la casa, era un hijito de mamá que se había ido solo allá a la India y se estaba haciendo su ayuda, ¿no? Entonces él decía, lo que yo quiero decirles en este día conforme a la parasha es que hay tanta gente buscando algo de Dios así, nosotros tenemos amigos que han andado en Indonesia, allá en los mares sucios, en las albercas sucias que donde meten vacas y de todo y en la India y así haciendo las manos esperando que chorros de agua de ahí de esa agua les caiga encima y yo así como, y así meditando, ahora, ¿quién sabe qué estarán diciendo? Y yo digo, están buscando una espiritualidad que la Torah te dice, no está tan lejos, no tienes que tomarte un avión para ir a buscar eso, yo tengo que ir a Indonesia a probar el agüita de allá, no, la palabra de Dios dice donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo, ¿cuántos creen que él está aquí? Él está entre nosotros y va a estar mañana con más alegría cuando venimos en obediencia a celebrarle, a celebrar a él, él está entre nosotros, no tenemos que, miren, Moisés tuvo este presentimiento que el pueblo de Israel se iba a ir tan lejos sabiendo que ellos tenían la cosa más preciada del mundo, tenían la Torah, el regalo más grande y la Torah también está envuelto ahí, ¿quién? Él es la palabra, ¿quién es? Yeshua, es la Torah viviente y nos la regaló el eterno a nosotros y nosotros, la casa de Judá lo desprecia como palabra lo que él conoce, pero a veces el creyente también lo desprecia y anda buscando a ver con qué me lleno, con qué me lleno, esto no me llena, ¿sabes por qué no te llena? Porque no has aprendido a disfrutar la palabra, no has aprendido a disfrutar el regalo más preciado que Dios, que es su palabra, que tú puedes, que la tienes y Moshe en aquel tiempo se la sospechó, estos en un futuro van a andar tratando de cruzar el mar, ay, si estuviera, si yo estuviera frente al Notre Dame, el que apenas se quemó hace poco, ¿no? Ahí yo iba a sentir la presencia de Dios, otros dicen, no, otro tipo dicen, yo tengo que ir a Roma, o sea, sí que me avienten con agüita, ¿no? Desde allá, desde, allá con San Pedro, ¿no? Así está la gente buscando dónde, dónde encontrar, pero esto ya estaba desde tiempos antiguos, se buscó a Baal de los canadanitas, a Marduk, a Astarte de Babilonia, en tiempos del segundo templo se buscó a los dioses griegos y romanos, es algo extraño, pero el pueblo de Dios busca algo donde no lo persigan y no le diga nada, ¿sí? No le gusta, ¿a quién le gusta ser perseguido? Ni por un perro, ¿verdad? Córrele, pero saben una cosa, algunas veces vamos a ser perseguidos por nuestra fe y tenemos que ser valientes y decir, si este me está persiguiendo es porque traigo algo, ¿no? Algo no le gustó, ¿verdad? En el reino de Dios está cerca, queridos, y yo quiero en esta mañana hacer un pequeño este ejercicio de adoración. ¿Decimos que Dios está cerca? ¿Cuántos han hablado con él esta mañana? ¿De verdad ya hablaron o nada más se vinieron? Bueno, si no han hablado algunos, vamos a hablar con él. Amén. Pero ¿saben un regalo que Dios nos dio y le dio al pueblo de Israel? Le dio un libro que eran los salmos para orarle a él de una forma en canto. ¿Le cantaban a Dios? Ningún pueblo le ha cantado a Dios la manera en que en que Israel le cantaba a su Dios. Así que yo quiero que en esta mañana vamos a cantarle en nuestras voces. No hay, no va a haber guitarra, no tenemos teclado aquí, así que yo, vamos a ponernos de pie en respeto a él, a su santa palabra y lo vamos a adorar por un momento y decirle, yo voy a decirlo a primera parte y ustedes la repiten igual, ¿ok? Va a ser el Salmo 18. Nos acercamos a ti, oh Dios, te amo, Yahweh, te amo, Yahweh, fortaleza mía, fortaleza mía, Yahweh roca mía, castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, fortaleza mía, en ti confiaré, eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, tú eres mi alto refugio, tú eres mi alto refugio, yo te invoco a ti en esta mañana, porque eres digno de ser alabado, yo seré salvo de mis enemigos, y aunque me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, todo ello me tendió lazo, pero en mi angustia, yo tengo que a ti, Yahweh, yo te invoqué a ti, Yahweh, yo te invoqué a ti, Yahweh, te busqué hoy, Yahweh, hoy busco tu rostro, Yahweh, levanto mis manos a ti, y te presento una adoración a ti, y te presento una adoración a ti, bendito tu nombre, alabado sea tu nombre, engrandecido es tu nombre, te alabo, Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración, en el nombre de Yeshua, tu Hijo, en el nombre de Yeshua, tu Hijo, Amén. Shabbat Shalom. Esto lo pueden hacer cada vez que lean un salmo, Amén. Amén. Entonces esta es la manera que usted puede adorar a Dios con la palabra, ¿verdad? Dirigirse a Dios con un salmo, ¿verdad? Y bueno, hablando de salmos, vamos a voltear al salmo 91, capítulo 21, verso 1, porque vamos a estar viendo ahí algo sobre la sombra. Salmo 91, 1, si son tan amables de ir ahí, y este, pues vamos a empezar, antes de llegar ahí, hermanos, leer el verso clave de Debarim, y ahorita, ah, ya me lo puso, este, Debarim, no, no, ese está bien, no lo ponga, déjalo así, Ari, este, vamos a leer otra vez, Debarim 29, 29, y dice así, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, más las reveladas, las que ya ustedes tienen frente de usted, son para nosotros, y para nuestros hijos, y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, entonces, las que son reveladas, es para que usted, si no la entiende, la escudriñe, porque Dios está diciendo, quiero que sepas lo que estoy diciendo, para que puedas cumplir lo que estoy diciendo en esa palabra, no es para que nada más la mire y diga, ay, qué bonito suena, es para que lo cumplas, verdad, entonces, en Génesis 1, antes de llegar al Salmo 91, vamos a ver estas citas, vamos a estar definiendo la palabra imagen, imagen, los, los corporaciones siempre quieren tener una imagen al público, para que pueda esa corporación congraciarse, con las personas que pueden comprar su producto, que entonces ellos cargan una imagen, en una imagen puede ser que son una, una corporación que, este, tiene programas de, sociales, donde ayudan a niños con cáncer, o ayudan a, a orfanatorios, o ayudan a hospitales, y la gente mira a esa corporación y dice, oye, qué buena corporación es esa, cómo ayuda las causas de estos niños y hospitales, y, o sea, tienen un programa social, de ayuda, entonces, tienen una imagen buena ante el público, que es una buena corporación, y que como están haciendo estas cosas, yo debo de ver qué es lo que ellos venden, qué, qué es el producto que ellos tienen, para yo ver si lo puedo obtener, o ser partícipe de lo que ellos tienen, ¿verdad? Porque, en sí, ya me voy a desviar un tantito, me voy a desviar, pero me voy a regresar, porque esa es la base de capitalismo, el capitalismo es, tener un acuerdo consensual, consensual de lo que yo quiero, es decir, tú vendes un producto, y yo consensualmente lo compro, porque creo en tu producto, y pago un precio por tenerlo, eso es la base de capitalismo, ¿me entienden, hermano? Socialismo es, yo esfuerzo que tú compres, obtengas, como yo quiero que tú lo obtengas, esa es la diferencia, tú no decides, ellos deciden, lo que tú vas a tener, o no tener, ¿estamos de acuerdo? En el caso del Eterno, Él te da la oportunidad, de entrar en acuerdo con Él, y decir, yo te ofrezco esto, hijo, si tú obtienes, si tú obedeces lo que yo te pido, consensual agreement, acuerdo consensual, esta bendición va a venir sobre ti, si tú no quieres, yo no te lo voy a obligar a ti, pero si tú no quieres, yo no puedo hacer por ti, lo que tú me estás pidiendo, porque tú no quieres entrar en acuerdo consensual, conmigo, sobre lo que yo te estoy ofreciendo, para el bienestar tuyo, ¿estamos de acuerdo? Perfecto, ahora, vamos a la palabra, ya entendí una idea, le di una idea de lo que es imagen, imagen, este, en una forma corporativa, a una familia, promueve una imagen, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres la cabeza del hogar, tú tienes una meta para tu familia, ¿correcto? Esa meta, tú la tienes que escribir, y ponerla en la pared de tu casa, para que tus hijos vean, a dónde tú quieres llevar tu familia, ellos no saben, si tú no lo pones, porque ellos no tienen una idea, de lo que está en tu cabeza, de lo que tú piensas, que puede ser la meta para tu casa, el propósito, de tu familia, ¿cuál es? La función de tu familia, ¿cuál es? ¿verdad? Hoy vamos a ver, tres cosas que envuelven imagen, que es función, propósito, pensamiento, y meta, ¿ok hermanos? Esas cuatro cosas, recuerden lo que le dije, hermano, porque en Dios, lo que vale es tu función, en el reino, o en él, mejor dicho, ¿verdad? Porque, tú puedes estar muy ocupado, en el reino, pero no estar haciendo, lo que él quiere, sino lo que tú quieres, entonces, hoy yo quiero llevar a los hermanos, a unos, al principio de Génesis, Bereshit, ¿cuánto dicen conmigo Bereshit? En Bereshit, que es Génesis, este, uno, 26 y 27, dice así, entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, este verso lo hemos oído, mil veces, quizás, bueno, yo digo mil veces, porque, desde los seis años, estoy oyendo este verso, cuando yo empecé a estudiar, esta palabra en el hebreo, la palabra aquí, imagen, está hablando de, la sombra de Dios en ti, es decir, vámonos al salmo 91, otra vez Ari, esta palabra aquí, habla de lo que Dios puso en el hombre, que fue su sombra, o representación de su función, meta, propósito, pensamiento, etcétera, es nuestra responsabilidad, responsabilidad de vivir nuestra vida, como representantes de Dios, actuando de la misma manera que él, porque él dice aquí, noten lo que inmediatamente da como función, no sé si se fijó, en el verso 26, vamos a leerlo otra vez, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para qué, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, le dio su función, pero, y esa función está saturada, de una autoridad delegada, yo te delego la autoridad que yo tengo, sobre ti, para que tú puedas funcionar de esta manera, en la tierra, están captando la función hermanos, por eso él dice hermano, en Apocalipsis 22, 8, que ningún cobarde entrará al reino, déjeme de pasarle esto, y rápido regreso a Salmo 91, porque hermano, ese no es el carácter de Dios, la imagen de Dios no es de cobarde, ese no es el carácter de él, cuando hablamos hermano, de representar a Dios, vamos a estar representando, el carácter de él, el carácter de él en mí, el carácter de él, cuando él sopló en Adán, ¿qué fue lo que sopló en él? y en ese aliento de vida estaba, ¿qué? el carácter de Dios, ¿correcto? ok, estamos de acuerdo hasta aquí, revelación 22, 8, esta es una distorsión, de lo que no, o sea, es una representación, falsa del carácter de Dios, fíjese bien, en este libro de Apocalipsis, por eso dice que no entrarán, 22, ¿qué le dije? 21, 8, perdón, 21, 21, 8, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, porque eso es una expresión, expresión, de algo que no es equivalente, al carácter de Dios, no es una expresión, no es una acción, no es una función, de acuerdo al carácter de Dios, correcto hermano, Dios no te hizo cobarde, ¿cuántos están de acuerdo? ¿cuántos creen que Dios los hizo cobarde? Dios no te hizo cobarde, Dios no te hizo para que fueran crédulos, Él te dijo, yo voy a poner mi autoridad delegada en ti, para que tú puedas señorear, sobre todas estas cosas, porque todo lo que Dios creó, tiene una función, ¿a poco no? vamos a verlo, a ver si es verdad, ahorita vamos a regresar, no debe de portarte como un abominable, porque falsamente está representando el carácter de Dios, no debe de portarte como un fornicario, ni un hechicero, porque falsamente está representando el carácter de Dios, no debe de portarte como un idólatra, ni un mentiroso, porque falsamente está representando el carácter de Dios, usted me entiende hermanos, porque ya acá te está definiendo, lo que es el carácter de Dios, y ahorita lo vamos a desarrollar aún más, vamos a regresar a Génesis 1, están conmigo hermanos, no se han pedido todavía, ¿verdad? están conmigo, tienen que mantenerse en la línea que los llevo de pensamiento, para que vean, lo que les quiero enseñar hoy, en el capítulo 1, vamos al verso 5, capítulo 1 verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, o sea, llamó Dios a la luz día, la luz tiene un propósito de ser, la representación del día, y las tinieblas llamó noche, porque ellos tenían otro tipo de luz que iba a tener, pero era para dejarte saber la diferencia entre día y noche, vámonos ahora al verso 6, vámonos al verso, sí, vámonos al verso 6 al 8, 6 al 8, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas de las, que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios, a la expansión, ¿qué? cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo, que era la función de esta división de expansiones, para llamar lo que era cielo una cosa, y tierra otra cosa, ¿sí? vamos a seguir, función, ¿cuál es la palabra clave aquí que estamos viendo? función, diga conmigo función, tú tienes que funcionar, en el carácter de Dios, para que se mueva en ti, todo lo que Dios dijo, que él ha puesto en ti, ¿estamos de acuerdo hermano? ok, ahorita lo vamos a desarrollar más, vamos a irnos al verso, 9 al 10, dice así, dijo también Dios, júntense, las aguas que están, debajo de los cielos, en el lugar, y descúbrase lo seco, y llamó Dios, lo seco tierra, y la reunión de las aguas, llamó mares, y dió Dios que era bueno, o sea, el mar va, ¿por qué lo dividió? porque el mar iba a tener algo dentro de él, y la tierra iba a tener algo dentro de ella, correcto, por eso cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán, sopló su carácter en él, para que supiera su función en él, Dios, creador de los cielos y la tierra, seguimos hermanos, 11 y 12, después dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así, ¿qué le dijo Yeshua a sus discípulos? para funcionar en el poder y autoridad, que él le delegó, le dijo, no hagan nada, hasta que sean llenos de mi espíritu, el santo, ¿cómo puede la tierra producir, si no tiene primero que? la semilla en ella sembrada, para darle el fruto, por la cual la semilla tiene la inteligencia para darlo, Dios puso la inteligencia en la semilla, para dar el fruto de un árbol de manzana, de un árbol de mango, de un árbol de pera, de zanahoria, de lo que fuera, la tierra produce según la semilla que se le siembra, yo quiero que usted guarde eso en mente, porque tú produces de acuerdo a lo que tienes sembrado dentro de ti, tú produces de acuerdo a lo que está sembrado dentro de ti, si tú tienes odio dentro de ti, tú expresas, o actúas, o piensas, o funcionas en odio, si tú tienes amargura dentro de ti, tú expresas, funcionas, y vives en amargura, y piensas como un amargado, porque eso es lo que está sembrado en ti, correcto, este es un principio hermano, que Dios establece en Génesis, ok hermanos, versos 14 al 18, ya leímos el 11 y el 12, verdad, 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de que, señales, para las estaciones, para días y años, nuestros abuelos y bisabuelos, saben más de esto que nosotros, ellos sabían cuando sembrar, y ellos sabían cuando cosechar, porque ellos sabían las señales de los cielos, ellos entendían esto hermano, fíjense bien, pero vamos a seguir, y, a que se iban señales para estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para lumbrar sobre la tierra, el función, y fue así, verso, hasta el 18, perdón, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señoreas en el día, y la lumbrera menor, para que señoreas en la noche, hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión, en la expansión de los cielos, para sembrar, para lumbrar, perdón, sobre la tierra, y para señorear en el día, y en la noche, y para separar, la luz de las tinieblas, y dio Dios que era bueno, porque tenía una función, la luna tenía una función de noche, y el sol tenía otra función en el día, ¿correcto hermanos? ok, ahora vámonos, a Salmo 91.1, hoy yo quiero que tú entiendas hermano, y hermana, que tú eres un representante de Yahweh Dios, en la tierra, y debes sentirte, privilegiado, de ser, haber sido escogido por Dios, desde que naciste, de que fueras un representante en la tierra, para que las cosas de la vida, no estorben, esa representación, que tú debes de dar de él, todo el tiempo, amén, en las buenas y en las malas, en los fracasos, en las debilidades, en la traición de la gente, y en todo lo que la gente ha hecho contra ti, este, porque luego te voy a, te voy a dar una ilustración de esto, si tú caminas, este, en el pasillo de la vida, y tú vas viendo, las fotos que están, en las paredes de ese pasillo, son eventos, de tu vida, eventos que sucedieron en tu vida, algunos van a ser de alegría, otros van a ser de tristeza, pero Dios trabaja con todo eso, para poder llevar a cabo, la función por la cual te puso en la tierra, y para que la meta, el propósito, perdón, tú lo entiendas, y puedas, pueda funcionar en la meta de él en ti, ¿verdad hermano? es, es, es como yo puedo describir esto, y luego te lo voy a enseñar, poco a poco, en esta ilustración del pasillo, pero fíjate bien, en este salmo, 91, 1, que muchos de ustedes, quizás lo saben hasta de memoria, dice, el que habita, al abrigo, déalo conmigo en voz alta, el que habita, al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra, del omnipotente, cuando él sembró en ti, su aliento, cuando él sembró en ti, su carácter, él sembró la sombra de él, es decir, cuando yo camino, si hay suficiente luz, aquí no hay, ¿verdad? pero si hay suficiente luz, yo tengo una sombra que me sigue, que es la mía, ¿verdad? cuando yo entiendo, que yo represento a Yahweh en la tierra, y que el carácter de él, es como la sombra de él en mí, entonces yo entiendo, que la sombra del omnipotente, está conmigo detrás de mí, donde quiera que yo voy, porque yo represento a Yahweh, donde quiera que estoy, que dice de Pedro, en Hechos, capítulo 5, verso 15, que con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos, usted, ¿qué era la sombra de Pedro? era la sombra del altísimo en Pedro, sanando a los enfermos, la sombra del altísimo en Pedro, sanando a los enfermos, pero que decimos nosotros, no pues, no sé, no sé si Dios quiere sanar hoy día, no sé si esa doctrina es para hoy, no sé si Dios está en ese asunto de sanar, cuando él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre, por todos los siglos, yo no cambio, yo soy el mismo, el mismo que murió en el madero, que mandó a Yeshua, el mismo que resucitó de entre los muertos, el mismo que le dio el poder y la autoridad de Yeshua, no lo da a nosotros, porque a un Yeshua se lo dio a los discípulos, ustedes harán cosas que yo he hecho, y aún mayores que las que yo he hecho, pero esperen en Jerusalén, hasta que sean llenos, de mi espíritu, para que puedan hacer las cosas, que yo os he dicho que pueden hacer, liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, traer al reino a los perdidos, de eso se trata hermanos, si tú estás representando a Yahweh, te garantizo que la sombra del omnipotente está contigo, donde quiera que tú vas, y tú serás de bendición y no de maldición, y tú serás para llenar a alguien de esperanza, para llenar a alguien de amor, que estás ahí en el asilo, y vas y lo visita, y le dices sabes que, no importa que estás aquí, Dios te puede sanar, de esa diabetes que trae, Dios te puede sanar de esos riñones arruinados que traes, porque el Dios de Abraham Isaac, es el mismo de ayer, hoy y siempre, y ese es el Dios que quiere sanarte hoy, y levantarte de tu problema, de tu enfermedad, de tu situación, la sombra del omnipotente, sobre ti, diga conmigo, la sombra del omnipotente, entonces como representante de Dios, nosotros expresamos su imagen, porque que es lo que yo quiero, olvídate de tu imagen, la que tiene que representar, es la imagen de Dios, donde quiera que vas, funcionar en la imagen de Dios, es funcionar en el propósito de Dios, funcionar en el propósito de Dios, es funcionar en el pensamiento de Dios, funcionar en el pensamiento de Dios, es funcionar en la meta de Dios, y funcionar en la meta de Dios, es entrar o participar del carácter de dios en ti estamos de acuerdo hermano bará es la palabra en hebreo para creado dios creó al hombre y lo llenó de su carácter que es su imagen salem que es una palabra hebrea que se refiere a imagen pero también tiene una connotación a sombra la sombra representa a una persona en este caso o contexto con esta palabra es la sombra del altísimo el que habita la sombra del altísimo morará bajo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente bajo que la imagen del omnipotente y que dice el verso 2 del salmo 91 y diré yo a esperanza mía castillo mío lo que está alrededor de mí mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del casaroy de la peste destructora hermano no puede haber ninguna cosa que pueda llegar a ti si no es porque tú estás falsamente representando su imagen así dice este texto en hebreo y el poderoso llenó al hombre con su sombra una copia de él en el interior en génesis 2 7 vámonos a ver el sheet 2 7 para que ustedes vean la importancia hermano de esa imagen de dios en ti que tú la entiendas hermano que tú entiendas que tú eres un representante del eterno en la tierra que tú no tienes que temer a nada ni a nadie que dios nos ayude porque si hemos experimentado temor verdad que sí hemos experimentado temor claro que sí tenemos que habitar en el temor no puedes que te toque el temor pero tú tienes que decir sabes que la sombra del omnipotente está en mí la imagen del omnipotente está en mí amén génesis 2 7 vamos a ver es sheet génesis dice así entonces yahweh dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento diga conmigo aliento de que de vida y fue el hombre un ser viviente esta palabra aliento es shem eso quiere decir que él sopló en él el aliento de vida que es igual a decir él sopló en él el carácter de dios éxodo 27 por eso hermano cuando usted habla por ejemplo cuando alguien oye el nombre tuyo como se llama usted luís verdad cuando alguien oye el nombre de luís loredo correcto tienen una imagen de luís a base de que tiene la imagen de luís de sus palabras de sus acciones tienen una imagen de luís de sus responsabilidades y si la cumple o no porque que la gente dice no es un flojón no tú luís porque no es responsable a su familia perdón flojonazo dice la hermana le pone el aso como piensa tu familia de ti eres esforzado y valiente vives por la ley de yahweh tienes una meta para tu familia cuál es el propósito de tu familia la sabe tu familia sabe la razón ellos porque existen tú eres la cabeza que es lo que tú quieres de tu familia que es lo que tú quieres que salga de tu casa que es lo que tú quieres que salga de tu casa entonces la imagen de luís está basado en que en su responsabilidad en su función como caballero padre esposo su función como hijo de dios está él representando yahweh estoy yo representando yahweh mi negocio estoy representando yahweh en lo que yo hago estoy siendo yo estoy manifestando el carácter de dios en lo que yo hago en mi en mi trabajo aquí soy una cosa y allá en mi trabajo soy un maldiciente que falsamente estoy diciendo que soy un creyente en yahweh diciendo que yo creo en dios y que yo y que yo este voy a la iglesia y que yo cumplo con esto y esto los que me ven dicen nombre este 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 no me hace un religioso porque está representando una religión no está representando al dios todopoderoso que lo creo a su imagen y semejanza no 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 está representando el carácter de dios están conmigo hermano los oigo muy calladito entonces cuando dice en éxodo 27 no tomarás el nombre de yahweh en vano porque usted cree que está diciendo eso porque a usted tomar el nombre de yahweh en vano usted está distorsionando el nombre de dios el carácter de dios cuando usted toma el nombre de dios en vano usted está distorsionando el carácter de dios cuando usted usa el nombre de dios para maldecir antes de maldecir como hay una palabra ya en américa en eeuu verdad que ponen a dios primero y luego lo maldicen antes de decir un punto que quieren enfatizar o aquí también puede que digan una maldición y ponen la madre después verdad y están hablando hermanos hermanos de la misma madre distorsión de la imagen de una madre falsamente caracterizando a esa mujer cuando eso no es lo que ella es correcto y cuando nosotros no entendemos este principio hermano nos maldecimos porque no entendemos nuestra función en el carácter de dios en nosotros y por eso es fácil violar el shabat y por eso es fácil violar las 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 fiestas y por eso es fácil tomar las cosas de dios ligeramente y decir no pues acabo eso son cosas de la biblia son cosas de pues no no es tan importante eso pues es más importante que celebre ese cumpleaños de tu bebé verdad pero ahí si planeas bien ahí si planeas el cumpleaños no con toda la 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 carne y con toda la la comida y con todo el mariachi con toda la la música que se pueda hallar verdad que sí planeaste celebrar con tu familia shabbat planeaste celebrar con tu familia los las las fiestas escogidas por dios lo planeaste o no porque no está en ti la imagen de dios hay otra imagen que está distorsionando la imagen de dios que se llama espíritu religioso que no tiene que ver nada con la imagen de dios falsamente representando el carácter de dios y a la misma vez dando a conocer tu relación con él vamos a ver el carácter de yeshua como era yeshua hermanos aquí se la voy a dar ok yeshua era compasivo cuando fue la última fue la vez que tú fuiste compasivo con alguien en necesidad compasivo número dos yeshua era un siervo el estilo de gobierno de yeshua no era en quien puede tener más sino en quien puede ser más siervo cuando fue la última vez que fuiste amable con alguien que no sea porque te iba a dar algo yeshua era perdonador yeshua era estaba comprometido a la causa del padre y mantener la imagen el carácter del padre en todo lo que él hacía yeshua era un hombre de oración cuando fue la última vez que te doblaste delante de él te humillaste y clamaste a dios por tu casa por tu familia y por ti mismo yeshua era un hombre de bondad era bondadoso era paciente estaba en control por eso cuando dice imagen que él te dio que autoridad sobre lo que está en el mar la tierra todos estos lugares dijo te doy autoridad para que funcione sobre esas cosas tenía autoridad por eso le dicen los los fariseos y los religios dicen con qué autoridad este hombre habla como habla con qué autoridad está hablando este 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 yeshua quien le dio esta autoridad y tenía una cualidad tremenda que era humilde aún cuando estaba frente a herodes a pilato él no se puso a decir yo soy el rey de los judíos o le dijo yo soy hijo del dios todopoderoso cuando estaba frente a herodes dijo oye haz un milagro aquí a ver a ver si eres verdad que eres este el que dicen que eres el todopoderoso que eres muy poderoso y que haces milagros yeshua cayó y que no dijo nada porque yo no vine a hacer una demostración del poder de dios a un empío como tú entonces hermanos cuídense de aparentar que son creyentes lo que importa es que funciones como un creyente que tiene el carácter de dios en él vámonos a juan 12 versículos 43 bueno 41 al 43 de juan capítulo 12 vean esta palabra hermanos juan 12 dice así verso 41 43 se le pueden bajar un poco más roberto al aire o se están bien del aire les pueden bajar poco más roberto está un poquito así como bochornoso juan 12 dice así la palabra hermanos 41 isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos que aparentaban ser seguidores de yahweh pero lo que tienen era religión no le confesaban no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga porque amaban porque lean este verso conmigo verso 43 porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de dios y este es el problema cuando tú entras en aparentar algo tú estás más consciente de lo que piensa el hombre de ti que lo que dios piensa de ti déjeme definirle lo que es esta actitud se llama hipocresía hipocresía hermano este es alguien que pretende ser algo que no es otra palabra para hipócrita es impío la palabra hebrea para impío es janez impuro sin dios se ha apartado de dios en primera de corintios 15 2 dice si retienes la palabra que os he predicado le dice pablo a la iglesia de corinto soy salvos pero si no creíste es en vano si no retienes la palabra que mantiene la imagen del poderoso dentro de ti quiere decir que en vano has creído tienes que que retener la palabra retener la palabra diga conmigo retener la palabra dentro de ti recuerda que si la semilla no está sembrada en la tierra y se queda en la tierra sembrada no puede producir fruto no puede dar fruto si si la palabra de dios no se queda sembrada en mí y yo con mis palabras la saco cada rato la palabra verdad con incredulidad este con maldiciones con este falsa este y este representación de él entonces yo estoy sacando la la semilla de su imagen dentro de mí y la te otra vez echando fuera de mí entonces por eso no puedo producir el fruto de esa semilla de la palabra hipocresía es la mentira encubierta el fraude la manipulación de la verdad ya le dijimos hermano que estas personas no entrarán al reino de acuerdo apocalipsis 22 8 21 8 no entrarán al reino hermano porque están que encubir encubriendo una mentira que es simplemente a fraude o manipulación de la verdad que es representar a dios cuántos han hecho esa pregunta que es representar a dios representar a dios es funcionar con los pensamientos de dios vamos a ver proverbios 3 5 al 7 proverbios 3 5 al 7 aquí está un orden que usted lo debe de meditar y practicar cuánto dicen amén usted debe de dormir bastante bien antes de venir al shabbat debe de dormir bastante bien para que aquí no se duerma correcto imagínate que este tú dices que vienes con hambre de la palabra y te está durmiendo ahora si te revelaste orando por mí orando por la congregación está bien verdad proverbios 3 5 al 7 dice fíjate de yahweh de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia vamos a leerlo primero luego lo vamos a desmenuzar reconoce lo en todos tus caminos y él en deshará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme yahweh y apártate del mal vamos a ver aquí unos puntos clave primer paso es confiar en dios recuerde que si tú estás falsamente representando la imagen de dios no hay confianza con dios no hay confianza por eso tú no crees que dios está oyendo tu oración tú dices no pues ojalá que dios me oyó ojalá que las cosas cambien ojalá que todo me vaya bien no 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 debe de ser ojalá porque tienes confianza porque tienes que estás entendiendo que la el carácter de dios que tú estás representando esa imagen está bien o sea está de acuerdo a la palabra fíjate bien número uno primer paso es confiar en segundo paso es no apoyarte en tu propia prudencia tercer paso es reconocerlo en todo lo que hagas vas a tomar una decisión padre es tu voluntad aún si vas a una vacaciones padre será tu voluntad que yo vaya a este lugar de vacaciones será tu voluntad que yo compre esta casa en esta zona será tu voluntad señor que yo envía a mi hijo a esta escuela porque diga harvard no quiere decir que la mejor escuela lo que hacen es que te va a llenar a tu hijo de un montón de doctrina de hombre y de filosofía de hombre que lo van a salir lo van a sacar de un incrédulo un ateo va a salir de tu de esa universidad y ahí tú pagando una la nota no rara rara una lana y viene tu hijo a tu casa y dice ya sabes padre yo no creo en nada lo que tú enseñaste yo no creo en nada lo que tú dijiste yo no creo en esas cosas porque yo creo en lo que dice darwin y yo creo lo que dice el otro y el otro y el otro ah luego le llena la cabeza de 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 un sistema político que les daña la 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 manera en que dios ordenó las cosas ah al punto que que la mujer no funciona como mujer y el hombre no funciona como hombre ah porque ahora está la cuestión de que qué y eso se lo dije a letín esta semana salió la muchacha verdad que dijo a fue el seguro social y le dijo mire quiero un número social para mi hijo ok perfecto que es el género pues no es no sé todavía nada más póngale dos rayitas ahí donde dice género y la del seguro social le dijo mire señora si usted quiere que este niño bueno este que no sabe qué es funcione en los beneficios tiene que ponerle hombre niño o niña entonces como usted no sabe yo sé por el certificado de nacimiento lo voy a poner niño o sea imagínate hermano alguien que es una madre que el doctor dice lo que es pero cuando va a seguro social dice que no quiere que ponga qué es hasta que el niño crezca y se pueda definir qué es ese es el mundo que estamos viviendo ahorita hermano la confusión por no tener la imagen de dios en ellos por no tener el carácter de dios en ellos por no tener la sombra del omnipotente en ellos empiezan a adoptar filosofías y enseñanzas del mismo diablo no sea sabio en tu propia opinión y dice josué medita en la palabra diariamente de día y de noche usted quiere prosperar medita en la palabra de día y de noche para que lo que haga sea de acuerdo a esa palabra y tú puedas prosperar en todo lo que hagas ese es el secreto hermano o sea en primera de crónicas 28 9 nos habla de la importancia de tener lealtad a la ley de dios lealtad al conocer al dios a través de su ley como conocemos a dios a través de su instrucción como conozco yo las pólizas de la compañía que trabaja luis por la instrucción de esas pólizas que dicen cómo se tiene que comportar luis si quieres seguir trabajando allí y si tú violas esas pólizas que te dicen luis en la primera vez que te aviso y quizás te den hasta tres veces opinión que son reglamentos si luis no lo sigue luis no tiene trabajo allí está desempleado primera de salmo 1 del 1 al 3 ustedes saben este salmo de memoria verdad perdón si ya le di la esencia primera de crónica 28 9 es que conozcas a dios a través de tu lealtad a la palabra verdad lo que le dijo a salomón que se mantuviera lealtad a la instrucción pero hay algo interesante y es que envuelve tu voluntad tu voluntad tu voluntad hermano la pelea de nosotros con nuestra mente entonces tú tienes que someter tus pensamientos a la ley de dios y por eso es que necesita meditar todos los días usted tiene que hacer un compromiso hermano que antes que usted salga de su casa usted va a meditar en la palabra para que sus pensamientos se alineen con el carácter de dios si tú no haces eso tú vas a tener o sea tu tentación de desobedecer a dios y de hacer algo incorrecto a la imagen de dios va a ser más fácil que en ese día caigas en la tentación de esa este esa prueba verdad de desobediencia y falsamente representando a dios funcionar en el propósito de él para ti lo primero que tengo que hacer para funcionar en el propósito de dios estoy dando cosas muy importantes hermano para ustedes es que tú deseas a dios sobre todas las cosas que tú deseas a dios sobre todas las cosas que el deseo tuyo sea agradar al padre agradarlo en la obediencia a la instrucción mantenerte más como decía leti que la palabra esté cerca de tu corazón y cerca de tu boca número uno número dos propósito claro mira mira este dicho propósito claro lleva valores claros propósito claro lleva a valores claro propósito que hace el propósito en tu vida ayuda y guía a tu vida a aplicar el proceso correcto y acciones que te ayudarán a alcanzar tu meta si no hay un propósito hermano entonces cualquier camino es bueno si no hay propósito en tu vida que es lo que tú quieres ser de aquí a 20 años o que quieres ser de aquí a dos años o que quieres ser de aquí a cinco años a dónde quieres estar hermano con bueno hablando este con dios espiritualmente hablando puedes aplicar esto a tu vida literalmente hablando tu vida secular tu vida aquí en la tierra a dónde quieres estar que quieres alcanzar nada más quiere retirarte y estar en la silla allí meneándote así esperando a ver cuando venga la muerte o sea a dónde quieres llegar te has hecho la pregunta cuánto se han hecho la pregunta y cuánto ya se contestaron y cuánto planearon qué van a hacer menos manos no hay ni una no está bueno eso imagínate que tú no sabes que tú quieres ser en dos años tú no quieres ser tú no tienes propósito para saber a dónde vas a estar de aquí a dos cinco años que qué es el propósito de tu vida a dónde quieres llegar con dios hablando espiritualmente cuál es la meta mía yo la tengo ya se le ha dicho a ustedes recuerden lo que le dije que era mi meta cuál era a dónde la baso yo para mi meta jeremías 23 24 conocerlo y entenderlo entonces eso me lleva a una búsqueda constante constante y esa búsqueda me lleva a corregir cosas que no están bien todavía pero cuando tú no tienes una meta espiritual mente hablando es cualquier cosa es bien por eso puedes venir y no vienes al shabbat por eso haces lo que o sea tú no tienes un valor a las cosas de dios como debes de tener le estoy hablando muy duro porque digo si estás en serio con dios digo si no estás en serio con dios todo está bien sigue como vas como decía santana verdad sigue como vas oye como vas leti lo sabe mejor porque ella ella rockera era ya no verdad entonces hermano vamos a definir propósito la razón por el cual algo es hecho creado o la razón por la cual existe propósito porque propósito es importante porque es la razón por la cual algo es hecho o creado o la razón por la cual existe por eso cuando dice creó al hombre a su imagen y semejanza lo creó por una razón para que lo representara en la tierra cuando fue la última vez que alguien te vio a ti dice oye tú me recuerdas mucho de yeshua tú me recuerdas mucho del dios de la biblia cuando fue la última vez que alguien te paró y dijo oye esa palabra que me diste que tremenda no me impactó de una manera que yo quiero cambiar mi estilo de vida hay alguien que pueda testificar de eso no, no se avergüence hermano lo ha pasado a ti ok alguien más ok hermano entonces que empieza con tu casa tus niños van a ser los primeros tus hijos tus hijas que van a decir tengo una madre que está de acuerdo a la imagen de dios que tú no dudes de que esta mujer camina de acuerdo al carácter de dios no dudas ahí está pues levanta la mano ahí entonces si usted me entiende hermanos Génesis le había dicho todo lo que habla Génesis desde el verso 5 1 capítulo 1 verso 5 hasta el verso 18 y luego al 26 27 cuál es la meta en todo eso hermanos vámonos a Romanos Ari si me buscas Romanos 8 28 porque dios quiere operar contigo aún con tus fracasos y debilidades es lo hermoso de dios verdad él sabe que no eres perfecto él sabe que tu carne es débil pero él sabe también que él te ha dado el espíritu santo y su palabra para ayudarte a caminar en su voluntad ahora la meta hermano es moldear tu carácter a la imagen de él o a la imagen de Yeshua si lo puedes tomar como ejemplo a él que lo podemos hacer y sabemos que a los que a dios aman todas las cosas les ayudan a bien es a saber a los que conforme al propósito son llamados lo pueden captar hermanos otra vez léalo conmigo y sabemos que a los que a dios aman todas las cosas les ayudan a bien es decir que puede que tu amas a dios y puede que en algún momento oye pum caí vean algo que falle a dios pero si tu lo amas tu te vas a humillar a pedir perdón a decir oye restárame señor porque yo quiero seguir en esa en ese amor por ti quiero seguir en esa pasión por ti alguien tiene pasión por algo aquí quien tiene pasión por algo ahí está el hermano aquí este que corre tiene pasión por correr verdad este cuánto corriste hermano cuánto 21 que kilómetros entonces corrió 21 kilómetros porque es su pasión entonces se entrena para correr en estos maratones 21 kilómetros su pasión es correr bueno es una de ellas verdad imagino que tienes otras pasiones ¿cuál es tu pasión? el señor que quería ir a buscar una flor que solamente se hallaba en las montañas de Hawái la pasión de conseguir esta flor este él era un herbalista el herbalista ok entonces él él rentó un piloto un avión un helicóptero que lo llevara a la montaña esa que está en Hawái para conseguir esa flor porque era la pasión de él conseguir esas flores que no se llaman más que en ese lugar única herbalista entonces hermano ¿cuál es tu pasión? ¿tu pasión se acaba con tu edad o qué? ¿la pasión se acaba con la edad? ¿la pasión por algo digo se acaba con la edad? ajá entonces ¿cuál es tu pasión? pregúntate ¿no? es letórica la pregunta ¿verdad? pero pregúntate ¿cuál es mi pasión? mi pasión más tremenda que yo tengo hermano es el deseo de conocer a Dios el deseo de entender a Dios esa es mi pasión número uno mi otra pasión es comer saludable otra pasión que tengo es ¿qué? mantenerme en una rutina de ejercicio para no estar luego ahí que no puedes caminar ya a los 60 años bueno ya pasé a los 60 tienes que tener una ¿por qué hermano? eso te lleva a indagar a buscar oye ¿cómo debo de comer? para que no me no me lleguen estas enfermedades ¿ah? eso es eso te lleva a indagar a buscar a informarte eso es lo que envuelve la pasión por algo hermano ¿sí? ¿cuál es la pasión con tus hijos hermanos? yo recuerdo que 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 me dijo mi doctor mira Edwin tú estás en una edad que lo que importa ahorita es que tu hijo alcance su meta que alcance su educación lo tuyo ahorita Edwin olvídate de ti enfócate en que este hombre que es de tu sed de tu ser de tu semilla alcance lo que él quiere alcanzar educacionalmente esfuérzate en que él llegue ahí entonces si esa es una meta que tú tienes una pasión para tu hijo o tus hijas tú tienes que ya empezar a ahorrar para que cuando llegue ese momento tú tengas el dinero para poder apoyar a tus hijos y a tus hijas a llegar a ese punto donde ellos necesitan llegar porque pasión lleva planeación no es nada más emoción oye está bueno eso creo que voy a escribir un libro así pasión requiere planeación no es solamente emoción ok hermanos y cuando yo tengo la instrucción de la palabra cuando yo empiezo a tener la revelación de esta palabra de esa palabra que él nos reveló que dice ahí en Debarim 29 29 cuando esa palabra ha sido revelada para que yo la entienda y yo todavía no la entiendo completamente es una cosa que me pone a mía búscale hasta que la entiendas humillate hasta que la entiendas anélalo como anhelas el agua cuando tienes sed cuando eso está así en ti hermano es una cosa extraordinaria lo que sucede con tu vida ok vamos a seguir ya voy a acabar cuanto dicen amén entonces Dios quiere usar hermano para formarte y moldearte a ese carácter Dios quiere usar todas las experiencias de tu vida cuantos pueden recordar bastantes experiencias de su vida verdad yo tengo 65 años aunque no parezca no se rían hermanos tengo 65 años pero ya a estos 65 años yo he pasado por muchas cosas en mi vida buenas y malas pero lo que yo te quiero decir es que para que crezcas espiritualmente y moldear tu carete a la imagen de Dios Dios usa todas esas experiencias para poder llevarte al propósito único que Él tiene en tu vida Él no quiere que ni una experiencia de tu vida se desperdicie imagina tu vida como si estuviera pasando o parado caminando por un pasillo largo con esto voy a acabar el pasillo representa tu vida hasta este momento hay unas fotos en las paredes de este pasillo que representan eventos en tu vida ¿cuáles son los eventos más impactantes que se muestran en las fotos que están en las paredes de este pasillo? a lo mejor te dijeron de tu nacimiento yo le he dicho a mi hijo como yo lo vi nacer a mi hijo porque yo le pedí permiso al médico de estar ahí cuando mi esposa este iba a dar a luz ok y le recomiendo eso a los que tienen todavía la oportunidad de tener hijos chicos o sea que nazcan hijos bebés entonces yo le dije al doctor quiero estar ahí cuando mi hijo nazca mi esposa estaba bajo el tratamiento de 7 médicos atendiéndola y yo le dije yo quiero estar ahí doctor ponme lo que me tenga que poner cubrirme la boca cubrirme la cabeza lo que tenga que cubrirme pero quiero estar ahí y ella tuvo que tener cesárea y yo le dije quiero ver como haces la cesárea y quiero ver cuando salga mi hijo de su vientre inolvidable esa experiencia inolvidable jamás se me va a olvidar el momento que el doctor hace la incisión mete su mano y agarra su cabecita y la empieza a jalar del vientre de la madre de mi esposa el nacimiento de mi hijo ahí yo tuve una conexión extraordinaria con mi hijo al yo ver a mi hijo nacer en ese pasillo donde están todas esas fotos de los eventos de tu vida quizás te vas a recordar de tu boda te vas a recordar de las vacaciones con la familia te vas a recordar del día que te entregaste en pacto con Yeshua te vas a recordar cuando te recibiste tu diploma tu licenciatura o tu maestría doctorado te vas a recordar también de quizás fracasos que hubieron en tu vida abusos que hubieron en tu vida divorcios que hubieron en tu vida aún la muerte de tus amados tu mamá o tu papá tu abuela tu abuela cuando ella murió vas a tener esas fotos ahí en el pasillo de los eventos en tu vida pero te quiero recordar que Yahweh Dios es tan tan grande y tan misericordioso y tan amable que él va a usar todas esas experiencias para formar tu carácter y usarte para el propósito por el cual él te puso en la tierra representándolo a él Dios toma todas las experiencias de tu vida ya sean positivas o dolorosas intencional o accidental causada por alguien más o por ti mismo para formar el llamado específico en tu vida Dios está trabajando en todo de tu vida aún tus pecados para que se cumpla el propósito de tu vida errores decisiones necias errores tontos éxitos y fracasos tu educación diferentes trabajos que tuviste que conociste gente en esos trabajos que te ayudaron yo siempre estaba recordándome de un amigo que lo considero un gran amigo son muy pocos los amigos verdad lo contamos en la mano los verdaderos amigos verdad que si este es un gran amigo y yo recuerdo que yo había graduado ya del seminario y este yo no estaba interesado en pastorear todavía nada de eso yo lo que quería es establecerme este de una manera que pudiera tener una una este como se dice financieramente tener una estabilidad entonces este una enfermera me presentó a este amigo me dijo mira quiero que conozca a este muchacho para que lo ayudes porque tiene mucha capacidad y tiene mucho potencial en lo que tú tú haces y me dio la oportunidad para trabajar en todos estos programas que yo trabajo del gobierno por ese señor el señor Salazar que me dio la oportunidad para que empecé a dirigir uno de los programas de él de ahí tuve 12 años ahí hermano y de ahí empecé yo a expanderme correcta la palabra y conocer otras cosas en el gobierno donde yo pudiera ayudar a la gente donde ellos pudieran conocer los derechos que tenían a esos programas y el acceso que Dios me dio a ayudar tantas vidas en necesidad no solamente física pero espiritualmente hablando de orar con gente de casos que me quería derramar en llanto de ver el dolor y la tristeza de esta gente entonces eso impactó mi vida empecé a entender el corazón de Dios más empecé a entender la misericordia de Dios empecé a entender la compasión de Dios empecé a entender que Dios no tenía barreras de nadie de religión que no había nada que pudiera impedir a Dios llegar a esa vida y poder alcanzar esa vida y ayudar a esa vida si había si había un siervo dispuesto a comunicarle la verdad de Dios a ese ser llega su momento en mi estilo de trabajo hermano que no es nada más porque vas a hablar de un programa vas a representar al rey vas a representar al que te creó con esa vida que esa vida conozca quien es el verdadero Dios el Dios de Israel el Dios de Abraham Isaac y Jacob que esa persona conozca que no es religión es una relación con Dios y que Dios lo ama y que Dios ama a esa persona y que Dios lo quiere así como está y lo va a levantar y lo puede ayudar en esa situación en que está esa es la compasión de Yeshua la misericordia y la bondad de Yeshua porque él representa el carácter del padre en ese pasillo hermano ya voy a acabar de las experiencias de la vida donde están las fotos puestas en la pared de este pasillo están las los tiempos en tu vida de desempleo que yo los he tenido cuánto han tenido desempleo en su vida no son buenos tiempos verdad que no pero tú sabes lo que hace el desempleo te mete a buscar más a Dios te humillas y dices perdóname señor si fue algo por mi causa y yo sé que muchas todas las veces que yo he tenido es porque ya la compañía no puede porque financieramente no pueden o porque tienen una situación de de otra situación de una vez me quisieron acusarle cosas falsas que le gané porque allá tú peleas arbitraje verdad y entonces va a ser arbitraje y ya pues yo gané mi caso verdad le dije pues esta gente están puro mentirosos y bueno y le probé la mentira verdad y pues tuve los beneficios de desempleo porque allá tienen eso y bueno vas 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 viendo en el pasillo este de tu vida y ves esta y fíjate la experiencia que tuve aquí fíjate la experiencia que tuve allá y fíjate como Dios me recompensó y fíjate como Dios este como si se estuvo a mi lado no fíjate como Dios me apoyó porque era un momento difícil verdad estar desempleado no es fácil estar desempleado pero imagínate que tú sientas que Dios está contigo en medio de todo ese desempleo que en medio de desempleo él te está apoyando no solamente emocionalmente espiritualmente te está apoyando que cuando tú menos lo piensas viene alguien y te da un cheque y dice no sentir de Dios darte mil dólares si para que pagues la renta para lo que luego quieras que alguien viene y dice eh toma esto no sé sentir de Dios dártelo pero tú sabes que yo lo pedí a él no se lo pedí a Luis pero como Luis está que conectado con Dios Dios le habla a Luis y Luis dice aquí está no le estoy diciendo que me dé nada ahorita ok Luis ok no vaya a malentender pero Dios usa a la gente que está conectada con él para usarlos en un momento necesario para usar esa persona amén quien esa mujer la usó Dios para ayudarte a ti tú conocías a Dios pero empezaste a conocer a Dios a través de la misericordia de esta mujer hacia ella hermano algunas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras algunas veces nosotros hablamos de más y actuamos poco de acuerdo al carácter de Dios y usted sabe lo más difícil hermano de vivir esta palabra es con la familia la familia que una vez era más difícil de mostrarle misericordia compasión y bondad pero usted ¿sabes qué? Dios te puede ayudar a que tú puedas tener misericordia bondad y compasión a esa familiar lo digo por mi propia experiencia yo creo ¿cuántos de aquí tienen hermanos y hermanas en la familia? ¿cuántos tienen unos que están más cerca a otros? ¿hay algunos que están más cerca a otros de los hermanos y hermanas? yo tengo una hermana que es la que más cerca estoy porque a los demás no les gusta comunicarse puedo decir a mi hermano feliz cumpleaños hermano y me dice recibí el mensaje o enterado ¿no? entonces ¿qué motivación tengo yo de comunicarme? ninguna pero le hablo a mi hermana a las 9, 10, 12 a 1 de la mañana y ella me responde inmediatamente y así es Dios con nosotros no importa la hora que tú clames a él él te va a responder a cualquier hora que tú le clames porque ese es el carácter de Dios de misericordia bondad amor compasión ¿ok? ¿cuántos han experimentado una enfermedad como cáncer? quizás aquí nadie pero una persona que ha pasado por el cáncer y ha vencido el cáncer esa persona puede ministrarle por ejemplo una mujer que parece que ganó el cáncer de mama esa mujer le puede ministrar a otra mujer que esté pasando por el cáncer de mama mucho mejor que yo porque esa mujer ya sabe lo que es experimentar el cáncer de mama que puede ayudar a esa mujer que está apareciendo ahorita de ese cáncer ¿ok? ¿quién puede mejor ministrarle una viuda que está en luto que una viuda que ya pasó por eso que le pueda ministrar a esta viuda que está en luto propósito no olvido tu propósito alguna vez se parecen cosas pequeñas pero recuérdate que Dios puede usarte ¿cómo empezó con muchos de esos siervos? si tú miras la vida de José de José 13 años en la cárcel vendido por sus hermanos como esclavo pero el propósito de Dios nunca se apartó de él lo hizo primer ministro de Egipto el propósito nunca se fue de la vida de José él sabía que el sueño no se había cumplido todavía en José no se había cumplido el sueño que él había tenido los sueños de José no podían ser los años que estuvo en la cárcel los sueños de José no podía ser los daños que lo vendieron sus hermanos y estuvo funcionando como esclavo bancarrota en ese pasillo de las experiencias de la vida que pasaste por bancarrota y Dios estuvo contigo en medio de esa bancarrota y Dios te sacó adelante todo eso hermano lo que sea Dios lo usa está seguro de que el propósito de Dios en tu vida es lo que Dios quiere llevarte eso todo Dios lo usa para llevarte al propósito de él lo que él quiere hacer con tu vida y le dije la ilustración de Moisés ¿verdad? mató a un hombre huyó al desierto lo tuvo en el desierto 40 años para que que mandarlo a Egipto y decirle vete y libera a mi pueblo para que pasarlo por el desierto porque Moisés sabía cómo vivir en el desierto tomó la vida de José vendido como esclavo encarcelado 13 años como le dije ahorita sin embargo lo levanta como primer ministro de Egipto porque sabía que el propósito de Dios todavía estaba en él y no se había cumplido ¿se ha cumplido el propósito de Dios en usted? hágase la pregunta ¿se ha cumplido el propósito de Dios en ti? yo no tengo yo personalmente no creo que el total propósito de Dios se ha cumplido en mi vida y ya hemos estado aquí ¿cuántos años Leti? yo creo que ya le pegamos los 20 pero a causa de estas experiencias puedes ayudar a otros a desempeñar tu llamado y el propósito de Dios para tu vida terminamos con segunda de Corintios 1.4 Ari ponme este verso todo esto hermano que yo le hablo del pasillo de las fotos de los eventos de tu vida Dios lo quiere usar para moldear tu carácter que la meta es que moldear tu carácter al carácter de él diga esto conmigo todas las experiencias de mi vida es para moldear mi carácter al carácter de él para que la imagen de él esté clara en mi ser y yo pueda representarlo adecuadamente esa es la meta dice así que te dije Ari segunda ¿verdad? el cual nos consuela dígalo conmigo el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios cuánto han sido consolados por alguien en su tristeza yo he sido consolado cuando murió mi madre hubo gente que Dios puso para consolarme cuando he tenido tristezas en mi vida de otros asuntos Dios ha enviado gente a consolarme incluso mi propia esposa entonces hermanos sé de consolación a alguien sé de bendición a alguien en vez de criticar lo que porque está así porque así hacía asado mira hermano vete y dale una palabra de consuelo de ánimo de fuerza de sea una ayuda hermano en vez de una crítica mira ve y ayúdalo ayúdalo ¿quién no le gusta que lo ayuden? ¿hay alguien aquí que no le gusta que lo ayuden? porque eso es una palabra de que humildad cuando tú dices ayúdame esa es humildad no todo el mundo dice ayúdame hay gente pobre que no quiere que le ayude pero hay gente rica que reciben ayuda porque porque tengan dinero hermano no son necesariamente felices hay mucha gente rica que no son felices porque tienen vacío de Dios dentro de ellos y mientras el vacío está ahí hermano buscan por todas maneras de llenar ese vacío pero Dios quiere ponerte en el camino de esas gentes para darle una esperanza para llenarlos de esa imagen del eterno llenarlos del carácter de Dios para que tengan la sombra del omnipotente sobre ellos para que puedan ser de luz puedan ser de bendición puedan ser usados por Dios para ayudar a otras personas que estaban como ellos o están como ellos con esos vacíos dentro de ellos entonces esta es la oportunidad que Dios nos da hermano y el reto de Dios a nosotros hoy es cargar la imagen de él a través del carácter de él la sombra de él sobre nosotros que seamos llenos de ese carácter para que podamos manifestar la imagen de él donde quiera que estemos y podamos ser usados con la autoridad que le delegó a Adán y le dice yo te doy este poder para señorear sobre estas cosas señorear sobre los peces del mar señorear sobre todo lo de la tierra él te dio la autoridad hermano él quiere que tú ejerces autoridad pero él necesita que tú cargues la imagen de él porque con Adán pecó que hizo con él lo sacó del jardín porque ya había ya había distorsión la imagen de Dios en él al él desobedecer cada vez que usted desobedece a Dios usted distorsiona la imagen de él en usted cada vez que tú desobedeces la instrucción de Dios la imagen de él se distorsiona en ti amén amén ya hablé de fastante vamos a ponernos de pie darle gracias a Dios le voy a pedir a la hermana Leti que pase para ayudarnos con la adoración importancia de tener esa imagen tuya en nosotros manifestando tu carácter manifestando tus palabras actuando de acuerdo a tus palabras viviendo de acuerdo a tus palabras pensando de acuerdo a tus palabras para que el propósito tuyo se cumple en nosotros y así como usaste esa Moisés aunque falló lo usaste para otra vez ser un libertador padre que tú nos use una vez más para el propósito tuyo por el cual nos pusiste aquí en la tierra hablando espiritualmente padre ayúdanos a tener esa fe en ti esa confianza padre de que tú eres fiel a tu palabra y que tú vas a cumplir lo que tú dijiste y que tú nos quieres usar con autoridad con poder llénanos de ti señor llénanos de tu carácter llénanos señor de ese aliento de vida llénanos señor sopla ese aliento en nosotros como tú le dijiste a tus discípulos vayan y hasta que sean llenos de mi espíritu santo entonces salgan y liberten a los cautivos y sane a los enfermos úsanos señor en el mundo en que vivimos que el mundo sepa que tú eres un Dios todopoderoso y que no hay otro Dios más poderoso que tú que el mundo sepa que sólo el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios de Isaac el Dios verdadero el Dios único creador de los cielos y la tierra es el verdadero Dios oh señor ayúdanos a no temer a no ser cobardes ayúdanos señor a no amedrentarnos ayúdanos señor a ser totalmente depositando nuestra confianza en ti y ser gente que nos atrevamos obedecerte y vivir de acuerdo a tu Torah señor y obedecer en todo lo que tú nos pides señor ayúdanos señor y perdónanos por las veces que te hemos fallado diga conmigo perdónanos señor por las veces que te hemos fallado en el nombre de Yeshua amén